Mientras en Sinaloa, entre viernes y domingo se reportaron una serie de enfrentamientos entre dos facciones del cártel de los Beltrán Leiva. Una dirigida por Isidro Mesa Flores, alias Chapito Isidro, y otra que tiene el nombre de Los Calabazas. Las agresiones iniciaron la madrugada del viernes cuando un comando irrumpió en la comunidad de San José de las Delicias, atacó a balazos, a habitantes y negocios, mientras que el sábado y el domingo se reportó además el incendio de vehículos y de varias casas. Hoy el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno ya realizan actividades de seguridad en la zona para apoyar a la población debido a los enfrentamientos. Ayer, más de 100 pobladores del municipio de Sinaloa de Leiva huyeron de sus casas y se refugiaron en albergues de Guamuchil. Literalmente están las casas expuestas, los bienes de toda la gente, dejaron abiertas sus casas, sus negocios y se fueron. ¿No les preocupa lo que pueda ocurrir allá? Claro que sí, son compañeros, familias de nuestros o algunos, que son parte del municipio. Obviamente sí nos preocupa, vamos a atenderlos en la medida que nosotros podamos hacerlo, en coordinación con el gobierno del estado. Pero son dos...